Y mostro su cara, lo que eran reales las buenas, pero nunca reales las malas. No conocen la lealtad, hermano de poca palabra y no que si vos que refrán, que la sangre pesa más que el agua. Agradecido con todo lo mío, que se quedaron cuando explote el lío, de esos que son pino, y están por encima el dinero, la fama y lo millo. Ya coroné, estoy en la calle otra vez, empiezo a rodar, saque el teléfono, graba la movie, llegale al voltaje, mirá a recoger lo que dejé, y pa' lo que dicen que el mambo está muerto, regreso el mesías, lo reviviré. Gracias a los que me apoyaron, gracias a los que no se viraron, perdono a los que me traicionaron, ¿quién soy yo?